porque aprendimos a respetarnos y valorarnos hemos tomado la decisión correcta nos casamos víctor y griselda invitan a presenciar su enlace matrimonial este 25 de diciembre la ceremonia religiosa se llevará a cabo en la parroquia san felipe de jesús de san felipe orizatlán a las 2 de la tarde después de la misa te esperamos en casa de la novia en la labor primero orizatlán hidalgo para disfrutar de un delicioso banquete amenizando las siguientes bandas de viento la tradicional banda fuerza huasteca de la labor la iluminadora banda carnaval de zapotitla orizatlán hidalgo también contaremos con la presencia de la banda serenata hidalguense de masaquilico orizatlán hidalgo y por la noche sensacional bailazo con los siguientes grupos musicales se presenta el grupo que le canta al amor grupo desafío 7 de coshuaco huecutla hidalgo Grupo Viajeros de la Cumbia de Cuacuilco, Huecutla, Hidalgo Este corazón nunca hizo tuntún, este corazón no se enamoró, todo lo que hacía era vacilón, era el adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor. Y por si fuera poco, Tony y su amor cumbia, de Coxhuaco, Huehutla y Talco. Tony y su amor cumbia. Hoy mi corazón ya me lo llevo, me lo llevo lleno de tristeza, hoy mi corazón ya me lo llevo, me lo llevo lleno de tristeza, se lo llevo otra que lo quiera, siendo ex un amor verdadero, se lo llevo otra que lo quiera, siendo ex un amor verdadero. Te esperamos este 25 de diciembre al enlace matrimonial de Víctor y Griselda en La Labor Primero Orizatlán Hidalgo. Los novios te invitan. ¡Gracias!